Mi gente pues ya estamos en México por fin, ya me extrañaba estar por acá y miren nada más un buen cafecito para que espero para que salga mi vuelo a Guadalajara y bueno sigo agradeciendo a todos esos maestros de cariño y pronto a los que me están preguntando pronto haremos un live nada más dejen regreso a la realidad, dejen me establezco bien y con esto hacemos un live, les mando un fuerte abrazo, saludos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video